¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena, en el marco de la feria del fútbol mexicano, que ya en todas las plataformas digitales de Reacción en Cadena estaremos en la cancha de la bombonera y haciendo muchas y muchas cosas. Hay que hacer una pausa y ver lo que está sucediendo con el club universidad, con los Pumas, con un equipo que en caso de confirmarse que Rafael Puente va a ser el entrenador, le están dando un golpe otra vez a la identidad, a la credibilidad de una institución manejada por un hombre que regresó, se supondría, para entregar los valores de los universitarios, para entregar los valores que tiene este equipo de fútbol y no con proyectos hechos por PowerPoint. O no porque el primo se haya metido a la institución hasta que convenció a Miguel Mejía Barón, un hombre que se le está yendo las manos. Parece que a los 78 años no toma las decisiones correctas para un equipo de fútbol que necesita renovación. Al contrario, están faltándole al respeto si hacen este tipo de decisiones y además con un entrenador que ha fracasado donde se ha parado. Porque si dijéramos, bueno, vamos a traer a un entrenador que sea fuera de identidad universitaria, pero que ha sido un ganador pleno, comprobado ganador, pues a lo mejor tendría cierta justificación. Pero aquí no, aquí no. Aquí los Pumas están tomando decisiones baratas, ¿no? Un técnico barato, un técnico que si le imponen hasta la alineación a lo mejor acepta con tal de tener trabajo, porque le han impuesto todo, cuerpo técnico le han impuesto todo para que diga sí después de una presentación de PowerPoint, que seguramente es la misma que le presentó a John Deleuys en algún momento en el América, la misma que presentó en Cruz Azul, la misma que ha presentado en muchos equipos, que es un PowerPoint muy bien hecho donde habla de los valores futbolísticos, ¿no? De esta manera de ver un fútbol de una forma y de que cuando llega al campo ha sido un retundo y reverendo fracaso, lo fue con Lobos Guap, lo fue con el equipo del Atlas. Yo no sé qué estén pensando los Pumas, pero los Pumas de verdad tendrían que tener control directivo y no lo tienen porque Leopoldo Silva también es un hombre que ya está en otro nivel. Se ha vejentado la directiva de Pumas, se ha vejentado y toman decisiones, me parece, muy incorrectas. Y esto ha sido parte del aval que tiene con un rector como el señor Graue que parece que le importa maldita la cosa a los Pumas. Hoy la comunidad universitaria, hoy los señores de Pumas no están, no están contentos, no están felices, están, están, están y solamente están. Iniciamos Reacción en Cadena. Ostan, qué gusto saludarles. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende a qué hora nos ven, gracias a la gente de MBC TV. Tienes mucha razón, Gerardo, de la reflexión que hoy haces. Entonces, en la vida hay que saber, y es lo más difícil porque es factor humano, cuándo retirarse, ¿no? Y qué triste que el doctor Miguel Mejia Barón, un histórico de Pumas, vaya a salir de la manera que se va a ir de Pumas. Porque fue campeón, un histórico, para regresarle la identidad, y resulta que está traicionando la esencia de Pumas con esa decisión. Lo está traicionando, es inconcebible. Cuando trajeron a Mario Carrillo, decías, fue Aspe y Borja, ¿no? Y cuando regresó Mejia Barón, decíamos, hombre, qué bueno, un tipo que conoce perfectamente las extrañas de Pumas, y lo que hoy está haciendo, está, está suicidando la esencia de Pumas. Alguien que lo conoce perfectamente. Lo podemos esperar de cualquier otro. No de un hombre como Mejia Barón, que creció en Pumas, desde jugador, con aquella filosofía de Renato Cesarini, con Mora Milutinovic, con el padre de la esencia Pumas, Guillermo Aguilar Álvarez. Oye, está matando a Mejia Barón toda esa historia. ¿Por qué? No me entiendo, no lo entiendo. No, no, es inentendible. Tú que eres Puma, Abraham, no sé cómo caiga esto el aficionado, pero pues no ha habido una reacción positiva en ningún caso, ¿eh? No, por supuesto que no. Lo saludo también con mucho gusto, ¿no? Lo que ha generado de nueva cuenta, ¿no? Esta situación del técnico en Pumas es, pues, muy mal visto, ¿no? Por parte de los aficionados. Porque si vamos a eso, pues, mejor sigamos con otros procesos, ¿no? Como los de Carlos Humberto González, que es el campeón de la gente. Cariño, que si bien no le fue bien en Pumas, Tabasco, ¿no? Alex Pérez, que tampoco le ha ido bien. Pero pues es gente que ha trabajado en la institución, que saben de la institución desde niños, y que no por el hecho de tener esa identidad Pumas, van a triunfar. Pero pues sí sería mucho mejor dar ese paso que alguien externo que, la verdad, ha probado, pues, que no está para un equipo de primera división, ¿no? Dicho con todo respeto. O sea, no tiene nada de malo. Como no tiene nada de malo que él se vaya a ofrecer, tampoco tiene nada de malo decir que no le ha dado para primera, ¿no? No, no, no le ha dado. Y yo no sabía que ahora los Pumas contrataban por PowerPoint. O sea, la verdad es que, pues, sí, sí. Está bien cada quien. O sea, yo lo que sí creo es que, más allá del personaje que representa a Rafael Puente en el fútbol, ha sido poco exitoso, ¿no? O nulo exitoso. Y eso no es ninguna apreciación, ni ningún tipo de crítica sin sustento. Esto es la realidad. Y los Pumas necesitan, o bien, la creación de una figura dentro de sus propios métodos, como lo han venido a hacer, como lo decías, Humberto González, y muchos más, ¿eh? Que pueden estar allá adentro, que tendrían que tener esa identidad. A ver, está, de verdad, Hugo Sánchez va a dirigirles gratis, ¿eh? Claro. Sí que se trata de dinero. Y si alguien tiene identidades ahí, y tendrían que buscar ese tipo de personajes. O sea, vienen de una, verdad, crisis profunda. Pero una crisis que parece que les vale tres reverendos pepinos a los directivos. Los Pumas están destrozados, destrozados a nivel directivo. Es una crisis institucional. Se están volviendo un equipo del montón, del montón. O sea, ya para que contraten a este tipo de técnicos, es como si fuera Lobos Guap, como si fuera el Morelia. O sea, bueno. De acuerdo. Porque, a ver, no es nada en contra de Rafael Puente, como dice Abraham. Cada quien está en su derecho. Pero si tú, como directivo, analizas sus números, si tiene un centenar de partidos, según yo, dirigidos en Primera División. Te darás cuenta que no tiene los argumentos para dirigir a un equipo como Pumas, ¿eh? No los tiene. No los tiene. Sobre todo, Luis, con la necesidad que tiene hoy Pumas, ¿no? De encontrar alguien que, mediante su proyecto, que mediante también la generación de identidad, pueda volver a enganchar, ¿no? No solamente con los jugadores, sino con la afición. Porque lo de Lilini, pese a cómo terminó, pese a la manera en que sale, ¿no? Y el último torneo, ok, que no fue nada bueno, los metió a dos finales. Una semifinal. Entonces, o sea, no es poca cosa. Un emergente que estaba ahí, 38% de efectividad, es muy baja, 38% de su efectividad como entrenador en Primera División. La media ronda entre el 46, que dices, ¡ay, ya me la pienso el 46! Normalmente andan en el 50. Ya cuando hablamos del 63% en promedio de efectividad, dices, es un técnico que me da buenos resultados. Pero estarán llevando a un técnico con el 38% de efectividad, Gerardo. Ahora, es una barbaridad. ¿Por qué no amarraron a Jaime Lozano? Porque querían imponerles cosas. Por eso, pero... Jaime, a ver, si Jaime se fue de Necaxa porque no... El preparador físico fue algo así, ¿no? Que lo corrieron. Aquí, pues, obviamente tampoco. A ver, la gente tiene derecho a ir con su grupo de trabajo. Y, a ver, podrá ser este español Aníbal González, que ya todos te dan malas referencias, que es un tipo complicado. Y si tú te dices, oye, pero él no viene, Jaime, también está en su derecho. Oye, yo voy con mi equipo completo o no voy. Y eso se habla de una lealtad de Jaime Lozano a todo su equipo. Porque muchos que hubieran preferido, oye, Aníbal, no vas, pero vamos los demás. Ahí dijo, o vamos todos o no va nadie. También hay que reconocerle eso a Jaime. Pero no está bien lo de Jaime. Pero, no, está bien. Yo no estoy criticando lo de... El que está mal es Leopoldo Silva. A ver, Jaime Lozano es medallista de bronce. Es un producto que si alguien tiene que identificar a los Pumas con alguien, es a Jaime Lozano. Claro. Jaime Lozano merece la dirección técnica de Pumas. La merece. La merece. No, no, tanto así como que la merezcan, no. Pero dentro de estas dos posibilidades, la verdad es que es... Medallista olímpico que ha ganado Rafael Puente. Ya ganó el torneo de la studián o algún día, por lo menos. El proceso sí tendría que ser así para Jaime. O sea, esa es la realidad. De que hoy en día hay muchos intereses al interior de Pumas. Porque la historia está muy larga. ¿No? O sea, el otro Gutiérrez ganó un Mundial sub-17 y lo pone en Cruzul y todo el mundo lo avala. Jaime Lozano gana una medalla olímpica y va a Pumas y no lo avalas. Eres un hipócrita. Sí, la verdad es que sí. Yo no estoy diciendo que no lo avalo. Yo digo que esto no es de que ya lo merece estar en Pumas. No, pero dentro de las opciones, de estas dos opciones es mucho mejor. A ver, si Raúl Rodrigo Lara hubiera sido medallista olímpico y la América no tiene técnico, pues tendría que ir a la América. Caramba. Yo nada más... Yo nada más estoy de acuerdo con el concepto de merecer, ¿no? O sea, está bien. Bueno, quítaselo para que no te molestes. Ah, no, pues nada más... Jaime Lozano se lo merece. Los intereses en Pumas, no hay que olvidar que el próximo año hay elección del rector de la universidad. Ya Graue no se puede, ya no puede tener otro periodo, ya cumplió, está viviendo su segundo periodo. Entonces, tiene que venir la elección de otro rector. Si es de su ala, si no es de su ala, ¿a qué voy? Cuando vino el despido de Lilini, Graue y el doctor Mejía Barón coincidieron en que el idóneo era Ricardo Ferrer. Pero cuando revisaron las finanzas, pues no les iba a dar, ¿no? Y lo que quiere el Graue es, en teoría, dejar finanzas sanas en el club universidad. Porque también no podemos engañarnos de que quien realmente mande del club Pumas es el rector desde hace muchos años. ¿Te acuerdas, Gerardo, que ya falleció Quirico Seriñá? Falleció hace unos... un par de años cuando vino. Y que descubrimos cómo operaba Pumas, ¿no? Que incluso vino una versión estenográfica en un partido que hicimos en Ciudad Universitaria contra Ciudad del Carmen. ¿Por qué? Porque se descubrió que realmente era José Narro el que mandaba en Pumas. El rector tomaba las decisiones deportivas, como hoy parece que está sucediendo. Con este señor, ¿cómo se llamaba el...? Morja, Quirino, Seriñá. Sí, que ya falleció. Quirico Seriñá. Quirico Seriñá. Hoy pasa lo mismo. Entonces, Graue, que hoy tiene un tema político-social interno en Pumas, en Pumas, en la universidad, muy fuerte, pues que se haga a un lado de las decisiones del equipo. Tendría que pasar eso. Que el rector se haga a un lado. Que no tome la decisión de quién va a ser el entrenador. A la par. Bueno, viene lo de Jaime, que era natural. Eso estoy de acuerdo con Gerardo. Le pudo haber ido mal. En el Caxa, tal vez sí. Pero era natural su llegada, Abraham. Un hombre hecho en casa, que trae de hace un año ganar la medalla de bronce. Era natural su llegada a Pumas. Aunque se enoje a Abraham. Aunque se enoje a Abraham. Abraham lo merecía. Luego vienen los intereses internos. Yo no sé si también Pumas está secuestrado por promotores. Y si Jaime no es del promotor que está metido en Pumas, pues le cierro la puerta. ¿No? Pues puede ser. Eso sí no lo sé. No lo estoy afirmando, pero es muy raro. A mí me dijeron, hay muchos intereses. Y seamos realistas. Cuando hay intereses, pasan por medio de un promotor. Cuando se generan tanto choque de interés y lo derrama, pues ya sabemos la historia. Lo decías tú en la editorial. Lo revelabas. Cómo llega a través del primo que trabaja y hace acercamiento a través de inteligencia deportiva del equipo universidad. Desmadraron a Pumas. Han desmadrado a Pumas. Lo han desmadrado. Y es una, es una, es una lástima. Es una lástima porque hoy la, pues la comunidad universitaria, además que está molesta, no encuentra una solución inmediata. Cada pasada va a regresar Daniel Alves, por ejemplo, nadie lo dice. ¿No? Claro. Daniel Alves no va a ir al mundial, seguramente. ¿No? No le salió el plan. El famoso plan que tenía para, venía Pumas a hacer una pretemporada y nada más tomarles el pelo con ese patrocinador como Pumas, que le pagó todo el salario y que permitió que se desbandara todo el interior del equipo con Andrés Lilini, pues ahí con una impotencia brutal. A ver, Lilini va a llegar a Necaxa. Acuérdense de Lilini, ¿eh? Acuérdense de Necaxa, ¿eh? Nada más acuérdense de eso. Porque lo que pasó con Lilini en la última etapa fue que tuvo que decir sí señor a los señores de rectoría para lo de Dani Alves. Hoy el cáncer más grande que ha tenido Pumas ha sido Dani Alves, Leopoldo Silva y Mejía Varón, ¿eh? De acuerdo. De acuerdo. Porque no han tomado las decisiones pertinentes. Porque a ver, separemos y habrá más de la cara, ¿sí? Separemos la historia de Mejía Varón, ¿sí? Hoy se ha equivocado. Se ha equivocado Mejía Varón. ¿No? De acuerdo. Entonces no hay... Perdieron Gerardo, además, nada más, y dejo hablar a Abraham. Ya perdieron un mes. Increíble que haya perdido Pumas un mes. Que fue un invierno, o será un invierno largo para el armado de los equipos. Es cierto, se perdió un mes. Que en un mes una directiva seria no tome la decisión de a quién llevar. En verdad es patético. En un mes no pudieron. Sí, 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 de acuerdo. O sea, yo lo único que iba a abonar a lo de Lilini es... Así como Lilini aceptó esas cosas y al final le terminó cobrando factura, hoy por eso Jaime Lozano no las acepta. Y es, me parece, muy positivo de parte de Jaime. Eso no está en discusión. El gran problema aquí es que está huérfano Pumas de alguien que deportivamente tome las decisiones acertadas. Y pensábamos muchos que el doctor Miguel Mejía Barón seguiría siendo la persona indicada, pero nos está demostrando que no. Un mes sí es demasiado tiempo, ¿no? Ahorita ya tendría que tener técnico Pumas para arrancar su pretemporada en una o dos semanas. Cuando mucho. Y no es así. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Vamos a la bombonera. Ya estás ahí, Luis. ¡Vamos! ¡Vamos y venimos! A menos de un mes de que comienza la Copa del Mundo de Qatar 2022, Gerardo Martino en compañía de John DeLuisa y Jaime Ordiales dieron a conocer la prelista de 31 jugadores que son considerados para disputar la máxima competencia a nivel de selecciones. Aún habrá bajas. De estos 31 futbolistas, saldrán los 26 que disputarán la Copa del Mundo de Qatar 2022, en donde el tricolor se va a enfrentar a los combinados de Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Estos jugadores tendrán su examen final durante la gira por Girón, España, en la que la selección mexicana enfrentará a Irak el 9 de noviembre y Suecia el 16 de noviembre. Las dudas en esta lista están en dos elementos, Jesús Corona y Raúl Jiménez. Ambos jugadores estarán en observación y su futuro se sabrá hasta el 16 de noviembre. Por lo que no vimos mucha novedad, fueron los mismos que disputaron los encuentros amistosos pasados ante Perú y Colombia. Solo se descartó a Fernando Beltrán. Gran parte del combinado nacional ya entrenan el centro de alto rendimiento. Los jugadores viajarán el próximo lunes 31 de octubre a España para jugar los últimos dos encuentros de preparación. Guillermo Ochoa, Jesús Angulo, Néstor Arauco, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Roberto Olvarado, Uriel Antuna, Jesús Manuel Córdoba, Rogerio Funemori, Santiago Jiménez. En un día muy especial, en un día en donde damos por iniciado nuestro peregrinar hacia el Mundial Qatar 2022. Gracias, Tata, por el anuncio que hiciste de este gran equipo que no tengo la menor duda que dejará huella, dejará huella en la historia de las selecciones mexicanas ahora en esta Copa del Mundo que nos toca en Qatar el 2022. De regreso ya, señores. Allá no pude platicar con Luis de esto porque estaba chayoteando en Adidas. Te mandó saludos el ingeniero. ¿Qué ingeniero? John DeLuisa. Ingeniero industrial, por cierto. ¿Qué evento tan desangelado? Muy desangelado, no conectaron, no conectaron. No, terrible, terrible, terrible. Pero bueno, eso después de diferenciar a los influencers, de verdad, lo digo con todo el cariño a John y a Betty y a todos, eso de diferenciar a la prensa con los influencers, que unos vayan a unos a los otros, que como pegan más atrás, la verdad, muy mal. Ayer no platicamos. Para una lista que ya sabíamos todos cuál era. Exacto, incluso vino, ayer no lo platicamos en vivo tú y yo, también en la mala ejecución. Viene esta campaña y menciona, aquí porque también no lo voy a... Yo no voy a cometer el error que cometieron ahí los de marketing. Mencionan la marca de un auto compacto y se voltea la gente, los patrocinadores que estaban ahí de esta marca japonesa de auto dicen, no puede ser, o sea que, o sea, mete auto, carcacha, lo que sea, pero no le metas la marca de la competencia de esta marca, que no es patrocinador de la selección mexicana. ¿No? Terrible. Un desastre, un desastre. Oye, y como ayer fue un día también que a mí sí me gustaría nada recalcar, porque tú siempre has sido un exponente, ¿no?, directo de la defensa, al igual que el pinche... Pelón. El otro güey, o sea, el Pelonchas. Pelón. Sí, yo no, a mí no me metes en ese saco. Yo nada más quiero... A ver, nada, les voy a dar un dato, ¿no? O sea, 22 mil millones de dólares costó los Juegos Olímpicos de Tokio. 14 mil millones de dólares costaron los de Río. Sí. Nada más, o sea, esos son los dos últimos, ¿eh? Antes habían costado 13 mil millones de dólares los de Londres y Beijing costó 40 mil millones de dólares. En un gobierno como el mexicano que se pregona, o pergona, o pregona, o como se quiera decir, que son la austeridad republicana y la... ¿Qué? ¿Cómo es? ¿La franciscana? ¿Cuál era la...? La pobreza franciscana. La pobreza franciscana. No tiene vergüenza, Marcelo Ebrard. O sea, si quiere hacer una campaña política, que haga una campaña con otros temas que tenga idea. Ahora te digo una cosa. Ni idea tiene. ¿Por qué? A ver, es una realidad. Y lo dijo ahí el canciller, ¿no? O piensa diferente. Y lo dijo, yo pienso diferente que el presidente. Tenemos diferentes formas, ¿no? Y por eso coincidimos mucho. Aquí es que es un tema político. A mí lo que me extraña es que Marijosa Alcalá se haya prestado para eso. Que el Comité Olímpico Mexicano se haya prestado... Para que Ebrard dé su banderazo de salida de la campaña ahí. Porque es populachero eso, ¿eh? Es populachero. Ayer no dio entrevistas a los medios deportivos. Le da a los medios financieros. Y se lo da a buenos amigos, a Pepe Yustis. Y este programa que tiene por la noche en Radio Fórmula. A Ebrides, Águila o Sol. Sí, cuando le preguntan... ¿Por qué son autofinanciables? Nunca supo decir. A ver, ¿cómo van a ser autofinanciales los Juegos Olímpicos de 14 mil millones de dólares? Claro, no. O van a ser los Juegos Olímpicos del Juan de la Barrera como está. Que no mames, ¿no? O sea, a ver, de verdad. De verdad. Dejen de engañar a la gente. Dejen de engañar a la gente. Porque eso de que... Yo estoy de acuerdo contigo. Van al 2036 y estamos todos listos. No, es una aberración. Y además lo hacen en el marco de la presentación de un campeonato mundial de taekwondo. Y en el marco de la lista de la Selección Nacional Mexicana. Para llamar la atención. Tú revisa. Tú revisa. O sea, si es un tema con connotación política de Marcelo Ebrard. Porque, por ejemplo, ayer revisando. Mira, decía. Respeto y confío en AMLO, pero cada quien tiene sus ideas. ¿No? Y luego también ayer estuvo con los colegas de Milenio Televisión. Y dice. Menciona que se tiene que garantizar que hay un proceso abierto. Seguramente él sabe que ya no va a ser el candidato. Es una realidad. Y por eso se sale y dice. ¿Qué es algo tan popular? ¿Qué? Los olímpicos. ¿Con qué respaldo? A mí el gran error es. Yo también puedo decir que vamos a hacer aquí los Juegos Panamericanos. El problema es convencer a la iniciativa privada, que es la clave. Se equivoca rotundamente Marcelo Ebrard. Como tú lo. Y leía tu columna en SDP. Ayer se publicó. No tiene ni idea. O sea, vamos. No es que tenga que saber todo. Pero se tuvo que asesorar tantito. Por lo menos. Por lo menos la gente que vivimos en el DF. Hemos vivido con una monserga que nos carga en la espalda. Que es la tenencia. Que era un impuesto. ¿No? Para la ayuda a los Juegos Olímpicos del 68. Exacto. Que si no, durante muchos años. Han pasado 54 años y siguen cobrándonos el maldito impuesto. Es decir, Grecia sigue tronado el país por esa cantidad de dinero que pusieron. El COI, para el conocimiento de Marcelo Ebrard. Y también de Marijosa El Calaca. A lo mejor se echaba muy buenos clavados. Pero de finanzas creo que no tiene maldita idea. El COI con el que no quieren quedar mal. Nada más pide. Pide. Y pide. Y pide. Y no te da nada, eh. A ver. Los patrocinadores del COI no los comparten con el país. Para ser. Son de ellos. Esos de ellos, eh. Y los de la telecisión también, eh. No nos vayamos tan lejos. Ya sucedió hace poco. Y tú lo escribiste. Ya sucedió hace poco en nuestro país. Guadalajara, Panamericanos. Y Veracruz, Centroamericanos. O sea, si ese ejemplo ya aquí dentro del país no es suficiente, en verdad es que no aprendemos nada, ¿no? O sea, no comprendemos de lo que se trata. De verdad somos, bueno, son unos mentirosos. Que es muy, a mí yo lo ponía en mi, y de verdad lo digo, eh, lo ponía en mi columna y lo vuelvo a decir. Es muy simpático, en verdad, en TikTok, muy simpático, eh. Me cae bien, en verdad. No, no, yo no lo sigo en TikTok. Hace cosas chistosas, la verdad, hace cosas simpáticas. Pero que no, que no engañen, ¿no? O sea, que se asesore. Y Marijosa Alcalá, qué, 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 qué ridiculazo. A ver, el Comité Olímpico de Comunicado no está para estar así, estos papelones. No, mejor, ¿sabes qué tendrían que hacer? Platas, ella. Hermana, a ver, por Dios, por Dios. ¿Sabes qué, Gerardo? ¿Sabes qué tendrían que hacer? Arreglar los problemas que hay con federaciones, ¿no? Eso no les conviene. O sea, todas estas. Eso no conviene, Abraham, eso no conviene. Pues ya lo sé. Ahí sigue la natación, ahí sigue el atletismo, ahí sigue el de taekwondo, ahí siguen todos, ¿eh? Ahí siguen todos. Para mí, resumidas cuentas, está utilizando, Ebrar, la bandera. Olímpica para lanzar su campaña presidencial, en complicidad con el Comité Olímpico Mexicano. Así de sencillo. ¡Pum, bala! Regresamos, regresamos. ¿Para ti no? Para mí está peor. ¡Vámonos! Bueno, Luis Enrique está como niño chiquito, ¿no? Va a todas las fiestas, va a todas las pedas, está... No se aburren de estar escuchando todo el día. ¡Vum, vum, vum! Yo no, o sea... Yo no, porque tú tampoco vas a ninguna. Yo sí me canso el lunes. Yo el lunes después del showrun ya dije ya... No vuelvo. Oye, pero quien anda feliz es... Anda como en el Disney, para él es desde el lunes Luis Enrique Alfonso, ¿no? Lo veo feliz. Y se codea con las grandes personalidades del mundo del automobilismo, ¿eh? Sí lo vi, sí lo vi. Sí lo vi. Vamos a ver dónde estuvo hoy el chayote, digo, el peñanieto, digo, el poli... Dicen que lo confunde, que se lo encontró Felipe Calderón, digo, ¿qué pasó, mi peñanieto? No, que no puedes venir a México. ¿Qué pasó, Luis Enrique? ¿Cómo estás? Amigos de Reacción en Cadena, un gusto saludarles. Tres años más de contrato, ¿eh? Tres añitos más, apúntenle. Hay Gran Premio de México hasta 2025. Chiquito Bebé termina su relación con Red Bull hasta ahora, 2024. Un año más. Y no es poca cosa porque Nueva York quiere entrar, porque Portugal quiere regresar, porque Madrid quiere entrar, porque Argentina quiere regresar, porque Colombia quiere entrar y que de repente México tenga esta extensión de tres años es espectacular, ¿no? Por cómo está el calendario, los recursos y lo caro que se ha vuelto la Fórmula 1 a raíz de este nuevo boom que hay en expectativa, en demanda de querer ver producto, es muy importante. Y lo dieron a conocer los autoridades competentes, pero ¡oh, sorpresa! Estamos todos en la conferencia y nos cae Sergio Pérez. Chiquito Bebé apareció para decir, estoy contento, le regaló un casco a la autoridad, aquí la máxima autoridad de la Ciudad de México y se dijo contento de que haya Gran Premio de México hasta 2025. Escuchemos. Antes que nada, muy buenos días a todos y estoy muy contento, ¿no? De esta gran fiesta, de lo que traemos a todo nuestro país y lo que representa este evento, ¿no? Como país. Entonces, estoy muy contento y feliz por la extensión, ¿no? Que vamos a tener muchos años más esta fiesta y, bueno, espero que sea un excelente fin de semana y que todo nos salga bien. El fin de semana, hoteles, plataformas, están completamente llenos. Es quizá el fin de semana de mayor ocupación hotelera en general en los últimos años y particularmente este año. Entonces, eso, pues, por supuesto es un gran elemento por la derrame económica que significa la propia carrera. Al mismo tiempo, como decía, el que sea aquí, pues visibiliza la Ciudad de México en el resto del mundo de tal manera que todos los millones de personas que van a ver Fórmula 1 pues van a querer venir a la Ciudad de México. Entonces, pues, para nosotros es muy importante que siga Fórmula 1 en la Ciudad de México y siempre vamos a poner todo en nuestra parte mientras estemos en el gobierno. ya lo garantizamos hasta el 2025 que Fórmula 1 permanezca en la Ciudad. que significa mucho para mí porque obviamente mi continuación en la Fórmula 1 para mí es muy importante, ¿no? El que podamos venir a mi país y que pueda estar cada año con toda mi gente. Entonces, increíble, la verdad, muy contento. Creo que también lo que ha hecho este gran premio en la Fórmula 1 ha sido muy especial y, bueno, espero que sea por muchos años más, ¿no? y que esta fiesta siga y que el día de mañana tengamos más pilotos mexicanos en la Fórmula 1. Ha sido increíble lo que ha crecido el deporte en nuestro país. Muchas gracias a todos y, bueno, aprovecho para darle un regalo. ¡Aplausos! Iniciativa Privada 40 empresas que están inmersas en este proyecto de tres años es multimillonario el contrato no lo revelan pero llega a ser a veces hasta, a ver, la vez anterior si no me equivoco fue de mil millones de dólares cinco años. ¿Se vuelve otra vez a captar? Sí se vuelve a captar de manera directa e indirecta entonces vale la pena mucho este tema. Amigos de Reacción en Cadena les estaremos informando todo lo que ocurra en el Autódromo Hermano Rodríguez con el Gran Premio de México por cierto, atrás, el museo 60 años ya del Gran Premio de México que hoy tiene una característica particular con esta extensión. Saludos. De regreso, vamos a ver qué pasó con el béisbol porque arranca la serie mundial, ¿no? Sí, aquí es el experto en béisbol mañana, Abraham mañana arranca la serie mundial de Phillies contra Astros Bueno, pues ya no tiene interés si no están los Yankees Phillies Astros Oye, y los béisboleros están enojados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no ven abierta Ah, es cierto, es cierto por primera vez en 60 años no se va a emitir en abierta en México Qué duro, ¿no? Muy duro Pero pues es que también quieren medir los derechos demasiado caros y eso yo creo que está bien que Televisa ponga un alto porque tú no puedes ser cómplice de eso ¿No? Y la verdad es que te da un punto de rating Claro, no lo ve nadie Entonces, bueno vamos a ver qué nos dice el defensor del béisbol el hombre que le manda las señales a los camiones de televisión Beto Guadalajara ¿Quién? ¡Ah! No, no es él Él es Pues vamos a platicar de la serie mundial por supuesto pero también el fracaso de los Yankees de Nueva York Hay una paternidad ya muy clara sistemática preocupante de los Astros de Houston sobre los Yankees Utilicen o no utilicen botes para robar señales bajo cualquier circunstancia ya los Astros de Houston le están ganando recurrentemente a los Yankees de Nueva York Hoy los Astros son la potencia de la liga americana algo muy distante de lo que vivieron muchas generaciones en la historia del béisbol cuando veían a los Yankees como el todopoderoso Hoy esos son los Astros de Houston Totalmente de acuerdo pues vamos a comenzar con los temas que hemos preparado para todos ustedes en el primer tema en el primer tema Beto me queda clarisísimo que los Yankees fracasaron no hay cuenta como sea es cierto te vamos a hablar de los Astros de Houston pero en el caso en el caso concreto porque además blanqueados Beto barridita con todo y la escoba cuatro juegos a cero o sea creo que si es es para pesar ¿no? en el orgullo en lo que en lo que al final del día se conoce como esta franquicia que además sigue teniendo la presión de ausentarse ya con 13 años de una serie mundial pues sí creo que los Yankees quedaron a deber en todas las facetas del juego realmente es un equipo pues desde mi punto de vista plagado de veteranos que trataron de exprimirlos hasta donde les fue posible y pues realmente ya algunos ya no traen tanque en el gas como como dice la expresión por ejemplo Josh Donaldson Giancarlo Stanton o sea hay mucho pelotero que en algún momento brilló y que pues hoy no es ni la sombra el tema de la indisciplina de Aroldi Chapman pues le restó un buen brazo de bullpen su bullpen se veía muy cortito sus pitchers abridores ni siquiera estuvieron a la altura de alguno de los astros de Houston ni Gary Cole que es su estelar y que pensábamos por ahí podría rescatar el juego 3 pudo frente al gran desempeño del dominicano Christian Javier es decir realmente creo que los Yankees de Nueva York uno no tienen las fincas y los novatos los jóvenes de calidad que si tienen los astros de Houston y dos las estrellas de los astros de Houston todavía están en un nivel muy por encima como Justin Berlander que es un pitcher veterano pero que todavía está en su mejor nivel pues ahí está el caso de los Yankees el caso de los bombardeos del Bronx de los turnos de Manhattan que bueno la verdad es que a mí me cae muy mal el América me caen muy mal los Yankees me caen muy mal los Patriotas entonces créanme que ha sido un buen fin de semana sin duda alguna pues sí vamos a platicar de los Phillies de los astros los Phillies de Philadelphia Enrique amigos de la octava entrada es uno de los equipos más antiguos de las grandes ligas se fundaron en 1883 o sea es una franquicia de mucha historia que por muchos años fue poco exitosa y justamente hasta 1980 es que logran su primer título histórico en las grandes ligas en un equipo que tenía como sus dos principales figuras a Steve Carlton en el picheo a Michael Schmidt tercera base histórico de la franquicia en el bateo siendo una fuerza ofensiva potente posteriormente los Phillies navegaron en aguas turbulentas viene una generación dorada y en 2008 tienen otro título de hecho en 2008 ganan el título ya con una generación que incluía a Jimmy Rollins a Chase Sutley a Pat Burrell y a Cole Hamels como ese gran pitcher zurdo abridor que le dio muchas alegrías a la fanática de Philadelphia y finalmente llegamos a esta versión de los Phillies de Philadelphia que ha tenido una inversión grande y ya de alguna forma los dueños los fanáticos empezaban a desesperar porque veían a un equipo de Philadelphia con mucho bateo con Bryce Harper con Nick Castellanos con Kyle Schwarber que fue líder de cuadrangulares de la liga nacional pero con con Rhys Hoskins por supuesto que ha sido una pieza clave en la ofensiva de los Phillies JT Real Muto que es uno de los catchers ofensivos más importantes de las grandes ligas pero el picheo era la gran interrogante de los Phillies lo fue por mucho tiempo por muchos años encontraron uno o dos muy potente muy estable Aaron Nolan y Zach Wheeler pues se han constituido como dos lanzadores de garantías para el equipo de Philadelphia y por otra parte el bullpen que también había sido uno de los grandes signos de interrogación de Philadelphia bueno pues se constituyó como un bullpen compacto tal vez no es un bullpen élite pero entre José Alvarado Zach Wheeler se constituyeron ser Anthony Domínguez dominicano ex Yankees Nueva York por cierto vaya coincidencia pues se constituyeron como un bullpen compacto por otra parte Rob Thompson que es el manager interino de los Phillies recordemos que los Phillies arrancaron muy mal la campaña y cesaron a Joe Girardi ex manager de los Yankees y a Rob Thompson pues entró compuso la situación y pues hoy ya se ganó una extensión de contrato ya no es más el manager interino de los Phillies de Philadelphia se ganó la extensión de contrato y bueno pues es un equipo que es literalmente el caballo negro de la liga nacional y de las grandes ligas porque los Phillies no eran favoritos bajo ninguna circunstancia que así que así que así que interpretable así que entenderlo o sea así es o sea está llegando imagínense más de 26 partidos más de 26 juegos de diferencia por ejemplo entre los Dodgers y los Phillies o sea así estamos hablando casi de un mes de triunfos Beto un mes de triunfos de diferencia y van a jugar como caballo negro la serie mundial sí totalmente creo que los Phillies bueno fueron el tercer lugar de su división por encima estuvieron los Bravos de Atlanta fueron el campeón divisional y los Mets de Nueva York como segundo lugar el equipo de la redención Enrique Bea sí cometió trampa AJ Hinch está fuera de los astros de Houston su ex manager su presidente también está fuera y bueno pues fue un equipo que ya fue castigado y hoy el núcleo de jugadores que fue campeón ya en 2017 con José Altuve con Alex Bregman con Yuli Gurriel pues se mantiene intacto pero lo más destacado me parece de esta versión de los astros de Houston es lo que han hecho ese recambio generacional es decir los astros de Houston hoy tienen a Jordan Álvarez que es un yo le llamaría el sucesor del Big Papi de David Ortiz un zurdo con muchísima fuerza tienen a Jeremy Peña en las paradas cortas que está sustituyendo a Carlos Correa y ya fue el MVP de la serie de campeonato de la americana es decir los astros de Houston se están renovando Kyle Tucker en el jardín derecho que también es es algo extraordinario es un equipo que su reconstrucción no es como en otras novenas que pasan seis, siete años de sequía para que nuevamente los novatos brillen este equipo de novatos o los jóvenes de este equipo han sido perfectamente brillantes para respaldar también al núcleo veterano en el picheo bueno pues estamos viendo a una leyenda a Justin Berlander que su lugar está en Cooperstown es un salón de la fama totalmente seguro o sea ya Berlander ya tiene un nicho asegurado en Cooperstown así que bueno pues hay que disfrutar nuevamente a Berlander pero también hay otros pitchers que le otorgan una gran profundidad al elenco abridor de los astros de Houston tenemos a McCullers Jr un veterano que ha hecho muy bien las cosas y a jóvenes como Cristian Javier Luis García que son novatos de impacto novatos espectaculares entonces creo que los astros de Houston sí salen como grandes favoritos para ganar esta serie mundial frente a los Phillies de Philadelphia los Phillies traen una inercia positiva una racha ganadora pero los astros de Houston más allá de que hayan barrido a los Yankees sí se ven una fuerza casi casi invencible no va a estar sabrosa la serie mundial sin duda alguna que bueno Beto pues habrá que disfrutar lo prometido es deuda ahí está un análisis pulcro íntegro del buen Beto Guadarrama aquí está la próxima semana seguiremos platicando esperemos que no sea tan rápido con mi campeón sino que sea una serie larga para poder disfrutar de buena pelota justamente al son de la caída de las hojas de los árboles que por cierto dicho sea de paso con la baja sensible para todos los fanáticos del béisbol en la tradición de Pepe Segarra de Enrique Burak de Toño Valdés pero bueno también han cambiado mucho los tiempos las plataformas y evidentemente para seguir disputando como siempre el rey de los deportes que ese sí en el diamante sigue teniendo esa misma esencia de juego gracias Beto gracias Enrique disfruten la serie mundial vámonos señores señores ya vámonos 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 no olvide la gente que nos ve en MBC TV que nos ve acá terminando el partido nuestro previo en plataformas digitales nuestro previo no nuestro post con todo lo que pasó sí porque cuando acaba el partido es post es post no previo tiene razón generalmente pero bueno pásenla bien no hagan travesuras puede ser el previo del de vuelta eso sí puede ser bueno pásenla bien